Y para este calorcito, qué mejor que un bailecito. Y así lo pensó Javier, que se llevó a su cita al baile. Esta cita fue algo totalmente fuera de lo común, porque no fue el típico café, el típico restaurante, la comidita, no. Nos venimos directo al ver al Zumba. Yo quería ver qué ritmo traía ella, ver qué actitud traía. Sí, me divirtió mucho, la verdad. Creo que valió la pena. No lo pierdas, no lo pierdas, no lo pierdas. Al principio como que tardó en fluir un poquito que la conversación. No pares, no pares, no pares. Ya después como que tomó el ritmo dentro del baile y la música, la música es para todos y siento que desde ahí pudimos partir hacia un buen rumbo. Entonces como que hubo un pequeño clic entre nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero decir eso, no quiero decir eso. Ya después vi que sí le echaba muchas ganas, se estaba muriendo. Bueno, al final sentí que me iba a desmayar y sentía como que ya no podía. Pero pues como que al verlo, como que me dieron más ganas de seguir para que viera que sí aguanto. Nada más estuvimos como que animándonos, échale ganas y esto y todo, pero desde ahí puede partir algo. ¿Por qué? Porque la actitud es lo primordial. Entonces yo siento que de ahí podría haber algo. ¿Todo bien o que va a ser dolorida? Yo no sé si el cansancio era por el calor o el cansancio era porque de veras le echaste ganas. No, yo creo que por el calor. ¿Te doy la espalda todo? ¿Mandé? No, nada más las piernas. No, nada más las piernas. ¿Y a ti Javier? Le echó muchas ganas. No, yo... Es un ejercicio, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? El deportista, ¿eh? Sí, es deportista. Un poquito. Pues mira, me la pasé muy linda en esta ciudad, pero siento que no es lo que yo busco. Así que disculpen. Bueno, pues así, ni por qué la hizo sudar, cara. Bate, bateado, ya eres bate, 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 bateado. ¡Sí, bateado! Para no perderte ningún detalle.